Bienvenidos a este video gente, el día de hoy vamos a dar a conocer todos los avances, todos los pormenores que se vienen realizando en esta mega obra, el puerto de Chancay. Vamos a dar a conocer todo el trabajo, todo el avance que se está dando en estos primeros cuatro meses del 2024 y todo lo que falta por recorrer. Vamos a dar a conocer los últimos y las últimas novedades en materia de desarrollo para el puerto de Chancay. Así es como lo escucharon gente, empecemos. El terminal portuario Chancayano es uno de los principales proyectos del país. Este pretende posicionar a la costa peruana como el centro marítimo de referencia en el Pacífico. Este megaproyecto de infraestructura genera el interés de diversos sectores del aparato productivo nacional debido a su objetivo principal que es posicionar al Perú como el más importante centro de conexión marítima en la costa sudamericana del Océano Pacífico, lo que tendrá un impacto positivo en diferentes mercados del país. Según la plataforma de canales comerciales Perú Retail, el puerto Chancayano cerrará el mes de abril con un avance aproximado del 75%. A la fecha, nuestra empresa ha logrado alcanzar un avance aproximado de más del 75%, lo que nos hace estimar que terminaremos las obras civiles a principios de mayo. Tras ello, esperamos iniciar con el equipamiento del proyecto portuario a fines de mayo o en todo caso en principios de junio. Señaló Carlos Tejada, quien se desempeña como gerente general de la compañía china Costco Shipping, encargada del desarrollo del proyecto. Acorde al portal, la empresa Oriental está desarrollando un campo total de 141 hectáreas de extensión portuaria, cuya operación consiste en un complejo de acceso que cuenta con un centro de seguimiento, un túnel subterráneo para los vehículos y la zona de operación portuaria, que supervisará los cuatro muelles con los que encontrará la infraestructura. Dos de ellos están destinadas a la manipulación de carga a granel, carga general, carga limpia y carga rodante, mientras que los dos restantes operarán con los contenedores que llevarán los buques. El puerto de Chancay será inaugurado este año, gente. Es una noticia, una gran noticia, señores. Así es como lo escuchan. El puerto de Chancay será inaugurado este año. La Autoridad Portuaria Nacional, APN, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señaló que el megapuerto Chancayano será inaugurado en el mes de noviembre del año 2024. Walter Tapia Sanabria, presidente de la APN, indicó que los cálculos generados en el año pasado están bien encaminados y reiteró que en agosto de este año la empresa Costco Shipping solicitará las licencias correspondientes para iniciar sus operaciones, de tal forma que hayan recibido las respuestas respectivas previas a la fecha de inauguración del terminal portuario. Nosotros desarrollamos una simulación para prever cualquier tema sobre reglamentos de operación, al igual que otras eventualidades. No nos van a solicitar la licencia en el mismo mes de noviembre, sino antes, probablemente en agosto. Ellos mismos, la empresa Costco Shipping, ha establecido su ruta crítica y tenemos una comunicación directa y frontal. Desde mi punto de vista, el tiempo es suficiente, resaltó Tapia en la Comisión Especial del Congreso. El Perú, como referente del Pacífico Sudamericano, vale recordar que el exministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, señaló durante su gestión como titular del megaproyecto de Chancay, que es una de las apuestas más ambiciosas del país y una de las obras más amplias de magnitud que suponen un impacto considerable en su economía. Según el exfuncionario, el proyecto pretende convertir al país en el centro de exportaciones intercontinentales de Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia y, por supuesto, el Perú. El puerto de Chancay nos abre las rutas a China para que no solamente el Perú exporte sus propios productos, sino que también transformen el centro de exportaciones de países sudamericanos como Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, entre otros, comentó a inicios de este año. Así es amigos, como ustedes pudieron escuchar, el puerto de Chancay será inaugurado este año. Más tardar, en noviembre de este año, ya la inauguración se habrá realizado. Y este es un gran avance, ya que las obras en el megaproyecto se vienen realizando prácticamente alrededor de 1.500 personas que vienen desarrollando, vienen trabajando en este megaproyecto de manera incansable, ya que este proyecto se está trabajando día y noche para acelerar su avance. Y como hemos dado a conocer, más del 75% ya se ha avanzado y solamente falta muy poco para que culmine el megaproyecto y de esta manera podemos ya entrar en operaciones, en actividad. De esta manera el puerto de Chancay finalizará y concluirá su etapa de construcción. Así es gente, muchísimas gracias. Me gustaría leer sus comentarios en la sección de comentarios para ver qué opinan, qué piensan. Y por favor suscríbanse a este canal, dejen un me gusta para seguir creciendo con el canal. Muchísimas gracias y conmigo será hasta la próxima. Gracias.